Y entonces vamos a darle por el río, vamos para allá, está saliendo el sol ahorita, vamos para allá. Como ustedes pueden ver ahora, las bicicletas están pasando ahí, ¿ah? Y chaval, saben que el estabilizador todavía no nos entendemos muy bien. Acá es detrás de mí, está el río. Buenos días mi gente, buenos días, buenos días, buenos días. Entonces, acá estamos haciendo ejercicio, una pila de trapos por aquí atrás. Acá estamos haciendo ejercicio, miren el video de Mario. Vamos a seguir a Mario caballero, que tenemos que subir su canal para que le compren su computador. Vamos a seguir a Mario y vamos a apoyarlo, vamos a abonarlo para que le compren su computador. No sé si llega a mil rápido y le compren su computador, a lo mejor a mí me compren una también. Dale, nos vemos mi gente. Mentira, ¿cuándo? Buenos días mi gente, esta es la segunda parte del río. Estoy haciendo ejercicio, disculpen por la alegría, como siempre. Pues está un poquito oscurito. Y ahí nos vemos mi gente, en el río. Vamos para allá. Y seguimos la vuelta entonces, vámonos. ¡Gracias! 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 Recuerden que con el estabilizador, esto todavía estamos aprendiendo la gente. ¡Vamos! Quería haberles mostrado todos los peces, pero, me informé, y, se había dicho, que en ese lado del río, habían invadido las clarias cubanas, a todos los peces, habían comido todos los peces, claro. las claras están invadiendo el mundo entero antes este recorrido que yo estoy dando hoy que le estoy mostrando por acá por el río antes yo lo daba casi todos los días porque mis ex jevitas casi todas tuvieron perros y por eso caninos y por eso paseaba yo por estos alrededores casi todos los días es un ejercicio muy bueno ahora tengo mis otras jevitas con las que sí me partí ahora y ya no paseamos tanto por aquí pero a veces mira mira los pájaros hay gente los pájaros allá arriba los cuervos vamos a seguir no pueden apreciar el río por allá por aquel puente que está por allá venimos caminando por aquel puente de allá se ve por allá no ven vamos a darle un zoom por aquel puente de allá no ven por allá venimos caminando y aquí seguimos por el lateral del río mi gente vamos fuego con el río fuego con el río está bonito está bonito el río está bonito está bonito el río sí aquí viene esta parte de acá acá la gente también se baña ¿no? pero para esta parte no es más para la otra de allá se baña la gente dale vamos acá tenemos un jardín donde la gente son casitas donde la gente descansa en el verano y se quedan solo de un día para otro y eso pero no son para vivir porque no se pueden vivir no está permitido vivir ahí ¿no? hay gente que lo hace pero hay gente que lo hace ¿no? que viven ahí pero bien escondiditos y que sin que nadie se entere ¿verdad? porque si no te penalizan ahí bien penalizado sí son casitas solo para pasar un fin de semanita y es historia ¿no? acá se le llama acá garden que significa jardín ¿eh? aquí ustedes pueden ver pueden ver ¿no? garden que significa jardín bueno seguimos aquí mi gente la partecita del río oigo bien aquí también la gente pesca ¿no? seguimos por toda esta parte se puede caminar ¿no? por el río por allá seguimos por aquí vamos por ahí para allá vamos a pasar ahora por ese puente aquí ven el cauce del río como se divide lo que vimos por allá uno por aquí y el otro por el otro lado de allá vamos los paticos por aquí sí pueden ver el papá y la mamá de los paticos los paticos muy bonitos por acá estamos viendo el cauce este de acá donde aquí estaban los muchachos y yo vi el niño no quería firmar por allá por acá hay una pila de paticos por aquí no quería firmar por allá porque hay niños y no quiero firmar los niños y por aquí también los paticos por aquí el puente donde nosotros íbamos a caminar por aquí están viendo por allá ¿no ven? sí y por aquí este puente Esta gente aquí están como que un poco cabreadas Y ven los patos aquí volando Por aquí en Puente ya veníamos nosotros caminando por allá, ¿no es? Sí, muy ancho el río Muy ancho aquí, ven los paticos ahí Patico todo bonito ahí Patico ahí todo bonito Patico albino, miren un patico albino Patico albino ahí Miren un patico albino Miren un patico albino Hola, hola Nos la había encontrado por allá Pero nos la encontramos de nuevo porque estamos dando la ronda Y seguimos Suri, voy a seguir que me estás esperando en la casa Yo me comunico, mami, ¿no? Sí Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!